El Estado colombiano protege la vida y el bienestar de los animales y es por eso que ha creado diversas normas que buscan minimizar el maltrato hacia estos seres sintientes. En los últimos días conocimos un nuevo caso de envenenamiento de animales en un municipio del Oriente Antioqueño, en el que ocho perros en diferentes lugares fueron víctimas de la mala intención de algunos ciudadanos. Veamos la noticia. Ocho perros resultaron envenenados en las últimas horas en Río Negro. Los casos se registraron en los sectores de Quebrada Arriba y Alto del Palo de esa localidad del Oriente Antioqueño. Las autoridades rechazaron el hecho. Hicimos el acompañamiento a todos los propietarios que fueron víctimas de este envenenamiento. Pusimos al servicio el centro integral con toda la oferta institucional para poder suplir, para poder acompañar a estas familias en el dolor de la pérdida de sus animales. Y también llegamos con el mensaje para hacer el acompañamiento a la denuncia formal ante la fiscalía por este hecho. Según la administración municipal, las autoridades están tratando de identificar a los presuntos agresores a través de cámaras de seguridad que hay instaladas en la zona. Así es, nosotros este caso ya lo remitimos al CMC, que es el centro de monitoreo acá del municipio. Desde ahí estamos esperando que nos den resultados, de pronto donde podamos buscar algún indicio de las personas que realizaron esto. Desde la alcaldía de Río Negro, recalcaron que no habrá tolerancia por la agresión en contra de seres sintientes. La pena privativa de la libertad para quien maltrate animales es de hasta ocho años. Según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, este tipo de envenenamiento se realizan generalmente con productos de fácil acceso en el mercado y que generan una muerte casi inmediata en las mascotas. Le preguntamos a algunos ciudadanos, ¿usted qué haría si ve a alguien de manera sospechosa que pone alimentos en los parques o zonas públicas de la ciudad? Pensaría que de pronto es alguien que está tratando de alimentar animalitos, de pronto callejeros, haciendo como esa misión, como poniendo alimenticos para los animalitos que no tienen recursos, entonces ahora se ve mucho eso. Frenarlo, pararlo, eso no se hace. Un animalito es como un hijo más de uno. Nuestro deber siempre será, ante ver una conducta delictiva, denunciarla, porque el tema del envenenamiento de las mascotas o esos seres sintientes, como lo dice la Corte, se debe garantizar y respetar. Entonces, en ese orden de ideas, siguiendo una línea social y de comportamiento, debemos siempre denunciar, porque ya el tema del maltrato animal, jurídicamente hablando, está tipificado en la ley 599 del 2000, que es nuestro código penal. El acto legislativo 1774 de 2016 tipificó la violencia contra animales como un delito, con penas para quienes atenten contra el bienestar y la vida de las mascotas, que van desde los 12 y hasta los 36 meses de prisión. La ley nos entrega unas restricciones expresas para unos delitos. Este de pronto no tendrá una restricción expresa, pero la persona se está exponiendo a un proceso penal, donde la fiscalía, después de la promulgación de esta ley, creó un grupo especial para tratar los delitos de maltrato animal. Este tipo de acciones son el reflejo de la intolerancia de algunos ciudadanos, que parecen no comprender el concepto dado por la ley sobre los seres sintientes y sus derechos. Hablamos con Alejandra Muñoz, auxiliar de veterinaria en nuestra ciudad, quien ha vivido de cerca este tipo de casos, y nos explica lo que puede pasar y cómo actuar en una situación como la que estamos analizando el día de hoy. Mirar qué es el alimento que hay, si tiene algo sospechoso. Se han dado muchas cosas en las que también les ponen, no sé, agujas, vidrio. Entonces, son objetos que se pueden identificar fácilmente. Entonces, pues, sería ideal, pues, como revisarlos. Segundo, pues, si es en mi comunidad, en mi barrio, en el parque cerca a mi casa, pues, me pondría, pues, como en contacto con todas las vecinas para alarmarnos y que todos estemos pendientes del tema. Hay algo puntual y es que con los perros es más fácil identificar algunos síntomas. Por ejemplo, dado el caso de que haya una intoxicación o de que, pues, haya algo en su organismo que estén como rechazando, normalmente están decaídos, empiezan a salivar, intentan vomitar o, de hecho, pues, se les presenta mucho vómito, pueden tener diarrea, si es algo ya muy fuerte, pues, pueden estar en un estado de shock, desmayarse. La Alcaldía de Medellín habilitó un nuevo canal para recibir denuncias sobre maltrato animal en toda la ciudad. Se trata de la línea 385-5560, en la que personal de este despacho atiende y tramita quejas, reclamos o peticiones relacionadas con la protección de las mascotas vulnerables. De igual forma, la línea 123 y otras instituciones públicas y privadas también se mantienen disponibles y comprometidas con la recepción permanente de este tipo de denuncias.